Hola, ¿cómo están? Mi estilo, o por lo menos el primer disco, por lo que vengo ahora haciendo y trabajando, es un rap pop. En algunas partes cantadas, otras rapeadas, o por ahí viceversa, o más de uno que de otro en algunas canciones. Eso se varía. Y también la pista es lo que te marca bastante el estilo, más allá de la melodía y la letra y demás. Las letras son mías. Más o menos el primer disco cuento de una trayectoria de mi vida, más o menos de los 10 años a los 17, cosas que viví, que por ahí también pienso y no las viví, ¿entendés? Voy como mezclando un poquito en todas las canciones. Mi tía, una de mis tías, me mandó la inscripción y ahí nomás me anoté, mandé todos mis datos, mi currículum, y bueno, y esperé a ver que me deparaba. Bueno, dale. Muchas gracias. ¡Suscríbete!